El Mirador El Mirador Yo le tiraba las trenzas Y así se nos pasó el tiempo Casi sin darnos ni cuenta A mí me tocó salir al campo A pelar el ajo Ya no era tan cabro chico Estaba bueno pa'l trabajo Claro que todas las tardes Salíamos a pasear Y nos mirábamos mucho Sin hallar que conversar Yo me ensayaba tuito el día De lo que le iba a pedir Pero cuando estaba cerca No encontraba qué decir No sé lo que me pasaba Cuando la tenía a mi lado Se me anudaba el cogote Y ahí me quedaba pegado Un día me dijo ella Que se iba a ir de la hacienda La mandaban a estudiar A las monjas creo Pa' que aprenda A coser, a tejer, a leer Había dicho Había dicho don Guille Los libros son cosa buena Y hay que saber lo que dicen A mí me dentró una pena Cuando me dijo que se iba Que saqué fuerza de adentro Y le dije que la quería Ella no me dijo nada Se puso coloradita Y yo que le robo un peso De su mesmita boquita Pasó el tiempo Un par de años Y nunca me olvidé de ella Por las noches la veía Mirándome de una estrella Ella también me quería Yo estaba seguro de eso Me lo había dicho el gusto Dulcecito de su beso El hombre me dije Cuando es bien hombre Ha de saber lo que pasa Me agencié su dirección Con un empleado en las casas Francisco me hizo la carta Y aunque no tuve respuesta No me eché a morir por eso Lo que es bueno Siempre cuesta Tienpaso después el fondo Amaneció trastornado Las viejas de la casona Corrían palado y lado Se voltearon dos vaquillas Las chúicas de la casona Las chúicas como de entraban Se raspaban las tortillas Y las empanadas chirriaban Se acomodaron las mesas El lugar para las cantoras Se adornó todo con copihue Y con hojas de totora A mí no me dio alegría Me dio todo junto al tiro La niña rosa volvía De nuevo Para el lado mío Después me quiso dar miedo Pensé hasta en no merecerla Pero mandé el miedo al diablo Y me cacharpié pa' verla Ahí venía mi niña Más linda que el mismo cielo Con su misma boca roja Esa donde puse mi beso Venía con un vestido Que encantilaba los ojos Tomá del brazo don Guille Que no cabía de gozo Pasamos a la comida Se destaparon los chúicos El vino como corría Hoy la cosera que daba gusto Después, después le entramos al baile Se afinaron las vigüelas Y se calentaba el adre Con el tañar de las cuecas No pude hablar con mi niña Tuvo muy ocupadasa Hablando con las visitas Y otra gente importantaza Día después, una tarde Estando yo en el corral Pensaba ya en olvidarla Cuando me siento llamar Venancio me dice Venos Y me laqueo mirando Ahí estaba mi niña linda De pura dicha llorando Nos abrazamos bien fuerte ¿Usted me había olvidado? Jamás le digo y la beso Como nunca había besado Nos seguimos encontrando Era mía hasta los huesos Y yo también la quería Aunque muriera por eso Tengo dos manos Le decía Pa' hacer su felicidad Y ella se me entristecía Cuando me sentí a hablar Un día vino Don Guille Pa' conversar Dijo De hombre a hombre Habló cosas muy bonitas Con apelativo y nombre Me dijo que la dejara Que la rosa estaba grande Y que las cosas de niño Deberían de olvidarse Entienda Venancio Dijo Que ella no es de este lugar Es toda una señorita Y algún día se va a casar No con un peón de junto Y no es por desmerecer La vida es triste Venancio Pero qué se le va a hacer Me la empató muy re bien Después me soltó el doblado Entiende bien Veno lo que digo Si no Cortá y por otro lado Ahí me metí a las tomas El trabajo dije Aunque lo pierda Me peleé hasta con los pacos Apunta y revén Que mierda Cuarenta días tomando Bailando cueca perrao Pa' eso había juntado Alguna plata Y no soy ningún Y no soy ningún La vida es triste Venancio Eso no corre conmigo Mientras haya chinas buenas La vida es vida mi amigo Tiré de chincol a jote Le saqué al mundo la madre Tuve preso por rosquero Tuve preso por rosquero Y me tomé hasta el vinagre Y aquí me tienen ahora Con los bolsillos pelados Sin pega en ninguna parte Y con el hocico hinchado Y se me viene el problema Todavía la estoy queriendo Los hombres dije una vez Piensan como hombres Y me estoy desconociendo La rosa es mía O de naiden Los prejuicios A la cresta Y si a don Guille Es tenerme De yerno Tanto le cuesta Habrá que poner remedio Al tiro A esta situación Yo no veo la diferencia Entre empleado y patrón Si me buscan a la mala Bueno A la mala bajo al vino Y esto ya está decidido Por el único camino Cuando uno quiere a la buena Dios sabe que no es desaire Yo soy un roto de trabajo No le agacho el moño a nadie Así que esta misma noche Agarro pingo y apero Me robo a la rosa mierda Ahí está la madre el cordero No le agacho el moño a nadie No le agacho el moño a nadie No le agacho el moño a nadie